Hola 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 Ya que yo estoy aquí Que el que me voy a encontrar ¿Te vino a buscar? Si, tu te voy a llamar Si Es que ella no te la debe dedicar Ella está en el dedicar Yo no tengo dedicar ¿Tienes que tu hablas? Vamos a buscar a la muchacha Dime Dime Ok Yo la voy a... Ojalá que estén listas las muchachas Ojalá que estén listas las muchachas ¿A dónde vamos? Mami, ¿Quién es? Papi, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No sé, tenemos que ir a buscar a Mariana ahora Para eso que vamos a ir para allá Te vine a buscar que salí temprano Mira Que se yo No sé Ah ese es Jairo, ese es tu... Ven acá Que hablan por ti ¿Se tu tío? Venga, vamos que estén listas Espérate que te suelda ¡Surprise! Ella no me imaginaba nada ¡Feliz cumpleaños Es mi larga burluya Lyuh Ella se tuya Es miGoMr. su cumpleaños Mi amor lindo Lo vamos a escuchar 1, 2 y 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Maria Happy birthday to you Vamos a poner la vela Vamos a poner la vela Vamos a poner Vamos a tener que cantar otra vez Otra vez vamos a cantar La profesora terminó Mira, un poquito No las peñas No las ropa Cuidado Qué intención que mete la mano